¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. Pues hoy os traigo una aplicación que se llama Reblum, que es una aplicación independiente pero que tiene una integración perfecta con Adobe Photoshop. Posiblemente sea la aplicación de retoque de retratos, de retoque de piel más rápida que haya probado nunca. O sea, es una aplicación que es de inteligencia artificial y lo que hace es, con una interfaz extremadamente sencilla, retocar los retratos de forma automática, totalmente automática, pero es que lo mejor de todo es que da un aspecto absolutamente natural. Tiene dos formas que ahora, por supuesto, las vamos a ver y para ello he elegido tres fotos. Aquí tengo esta fotografía que, si os dais cuenta, es una foto donde la piel está realmente bastante limpia y vamos a ver cómo funciona en ella. Luego vamos a coger otra foto donde la piel se complica un poquito más y finalmente vamos a coger otra foto donde se complica un poquito más y vamos a ver cómo trabaja en esas tres situaciones. Lo primero que voy a hacer, por supuesto, siempre es duplicar la capa del fondo y ahora lo que hago es venirme a filtro porque yo ya la tengo instalada. Es una aplicación que instalas en el ordenador y, por supuesto, una vez que está instalada en el ordenador, por supuesto, es totalmente compatible tanto con Windows como con Mac, con Apple y una vez que está instalada, como digo, pues aquí dentro de filtro ya se nos viene aquí abajo, que es esta que tenemos aquí, Rebloom Retouch. Vale, una vez que la tenemos, fijaros, aquí simplemente con abrirla ya ha aplicado lo que es el retoque. Bien, aquí tenemos, pues lógicamente, pues para aumentar y ver la diferencia. Este ojito es para ver totalmente la diferencia. Aquí estamos viendo el antes, o sea, lo que es la foto original. Si pinchamos aquí, vemos el antes y si soltamos vemos lo que es el después, o sea, lo que es con el retoque aplicado. Pero si nos damos cuenta, aquí tiene esta opción que es una opción que es totalmente natural, como estamos viendo, que remueve, o sea, lo que hace es que elimina bastantes imperfecciones. Imperfecciones que vamos a ver ahora y aquí tiene otra opción que es una opción más con aspecto más de moda que si la pinchamos vamos a ver cómo, pues se lo piensa un poquito porque es inteligente oficial y lo que hace es retocarlo automáticamente. Y fijaros cómo deja la piel bastante más limpia. Pero, ¿qué es lo bueno de esto? Lo espectacular que tiene esto, voy a acercarme bastante, es que la piel es impecable. Impecable me refiero en el sentido de que mantiene absolutamente toda la textura, todos los poros, absolutamente todo. No es contaminante en el sentido de que no se mete, por ejemplo, ni encima del pelo, no se mete encima de las pestañas, de las cejas, de los ojos, no se mete encima de nada. Fijaros aquí, por ejemplo, cuando yo pincho, este es el antes, la foto original, y este es el después. Para nada está tocando absolutamente, en ningún momento, ni un solo pelo, no toca los ojos, no toca absolutamente nada, únicamente reconoce todo lo que es piel y lo suaviza y es extremadamente brutal. Es muy buena. A mí la verdad es que me gusta mucho y, por supuesto, me parece, pues, de las más rápidas, si no la más rápida de todas las que yo he probado. Aquí tenemos la intensidad. La intensidad simplemente, bueno, pues, a nivel general, lo que es el retoque. Fijaros que si yo lo bajo del todo, lo que hago es que, digamos, que elimino totalmente, pues, el retoque en sí y dependiendo, pues, yo voy subiendo y voy adaptando. Aquí, por ejemplo, estaría a un 50% y aquí al 100%, lo que es el retoque en sí. Y aquí, pues, simplemente trabaja con lo que es la textura para mantener más o menos textura o eliminar más o menos textura. Esto es así de simple y de sencillo, no tiene más. Fijaros, aquí, por ejemplo, yo le voy a dar OK y aquí ya tengo mi resultado aquí en esta capa. Voy a ampliar un poco y fijaros que aquí tenemos el resultado de antes. Fijaros cómo elimina todas las sombras, etcétera, o sea, todas las manchitas de la piel, absolutamente todo. Es muy, muy buena y, sobre todo, extremadamente rápida. Vale, este es un ejemplo, pero, por supuesto, tengo aquí otra fotografía. Fijaros que esta piel ya no es tan limpia como la anterior, sobre todo tiene una luz natural también. No es una foto, un entorno de estudio. Y vamos a ver cómo funciona la aplicación aquí. Voy a hacer una copia, por supuesto, de la capa y ahora venimos a filtro y dentro de filtro buscamos ReBlue. Voy a pinchar y aquí lo tenemos. De forma automática ya aplica siempre lo que es el filtro natural. Esto lo aplica de manera automática. Y aquí estamos viendo ya cómo queda de manera automática. Fijaros, aquí voy a ver el antes. Fijaros que este es el resultado más natural. Tiene estos dos. Solamente uno que es muy natural, que es este primero, y el segundo que está orientado un poco más a moda, donde es un poquito más agresivo, pero no deja de ser muy, muy natural. Aquí estamos viendo la diferencia antes y después, o sea, original y retocada. Fijaros cómo elimina todas estas manchas. Es una especie, una mezcla entre un Dock Chambar, una separación de frecuencia, o sea, lo tiene como todo albergado en un mismo retoque, pero es que tardamos un minuto literalmente. Si le damos a Fashion, por ejemplo, pues un acabado un poco más de moda, aquí arriba está pensando, y ya lo tiene. Fijaros, esto es extremadamente alucinante, o sea, es brutal, brutal, brutal. Pero fijaros cómo elimina todas, todas, todas las imperfecciones y mantiene la piel impecable. Es alucinante. A mí, como digo, me gusta muchísimo. Lo mejor de todo es que no toca, no contamina nada, nada, nada del pelo, y, por supuesto, nada de la ropa tampoco. Es alucinante. Fijaros en la mano también que limpia ciertas partes de la mano, o sea, este puntito que había por aquí lo elimina del todo, o sea, es brutal. Aquí simplemente le damos OK y ya tenemos el resultado aquí en esta capa. Lógicamente en la capa donde la vayamos a aplicar. Yo siempre recomiendo hacer una copia para trabajar con una copia de la capa. Pero fijaros qué resultado tan bueno nos acaba de dar simplemente en un minuto o menos de un minuto. O sea, es que es menos de un minuto. Es brutal. Y aquí tengo esta tercera imagen que esta se complica un poco más. ¿Por qué digo que se complica un poco más? Bien, la mayoría de las aplicaciones de inteligencia artificial que se dedican a retocar lo que es la piel en sí como tal, sobre todo se centran en reconocer la cara, pero dejan de lado el resto de piel y no suelen retocar el cuerpo. Pero esta aplicación, por ejemplo, sí que retoca todo lo que sea piel y eso es muy bueno. Voy a hacer un duplicado de la capa, voy a venirme a filtro y dentro de filtro voy a volver a coger Rebloom. Vale, y fijaros qué ocurre aquí. En cuanto lo piense, aquí tarda un poquito más porque, por supuesto, tiene que reconocer todo lo que es piel, no solamente la cara, pero fijaros que aquí ya tenemos un resultado. Por supuesto, la cara ya lo ha limpiado, pero fijaros que aquí también está limpiando el resto del cuerpo. Detecta automáticamente todo lo que son imperfecciones, todo lo que son sombras, por eso digo que aplica una especie de ochambar y, por ejemplo, fijaros el resultado. O sea, todas estas pequeñas manchitas que tiene, todo lo elimina. Vamos a darle al modo de moda, digamos, que es un poco más agresivo para ver cómo trabaja. Y fijaros que este, como digo, es más agresivo, pero es extremadamente natural también. Y claro, ahora seguramente podéis decir, oye Alain, ¿y qué pasa, por ejemplo, con estas pequeñitas estrías que pueden haber por aquí? Pues para eso, por ejemplo, yo tengo un truco, porque ya sabéis que a mí me gustan mucho los trucos y, sobre todo, enseñaros cómo intentar sacarle partido a las cosas. Bien, pues aquí, por ejemplo, fijaros, simplemente le vamos a dar OK y una vez que tengamos este resultado, que aquí estamos viendo cómo estaba antes y cómo está ahora, pues simplemente lo que hacemos es duplicar esta capa y simplemente, oye, lo volvemos otra vez a aplicar una segunda vez sobre lo que ya teníamos aplicado. De esa forma, si quisiéramos un resultado un poco más agresivo, lo tendríamos. Por ejemplo, yo en mi caso le voy a dar a la opción de moda, que es un poquito más agresiva. Y aquí ya tengo esto, fijaros cómo estaba antes, cómo está ahora. Voy a darle OK simplemente para verlo todo en uno. Podríamoslo de alguna forma. Ahora lo que haremos es acoplar, por supuesto, las capas y aquí simplemente está terminando de gestionar este proceso que, pues, de lo que es la limpieza en sí como tal. Que, como digo, tarda un poquito más porque tiene que limpiar y reconocer todo el cuerpo. Bien, aquí lo tenemos y fijaros, voy a seleccionar estas dos. Las acoplo y de esta forma voy a ampliar un poco. Aquí ya tengo los dos retoques en uno solo. Fijaros cómo estaba antes y cómo está ahora. O sea, esto es muy, muy bueno este resultado. O sea, aquí de forma automática, absolutamente trabajando. Gracias a la inteligencia artificial, pues, ha conseguido dejar la piel perfecta. Pero fijaros sobre todo también aquí en la cara, estas manchas de luces que habían por toda la cara, también consigue eliminarlo y dejar una luz mucho más aceptable. Muchísimo, muchísimo mejor. O sea, mucho más homogénea, mucho más suavizada. Elimina todas las manchas. Es absolutamente brutal. Espero que, por supuesto, os guste esta aplicación. Acordaros que se llama Redbloom. Ahí abajo os voy a estar dejando para que, oye, pues, todos aquellos que os recomiendo, de verdad, que la probéis porque es espectacular lo rápido que retoca. Y sobre todo que se puede retocar por lotes. Yo no retoco por lotes porque no es un modo mío habitual de retoque. Pero, por ejemplo, los fotógrafos de boda, que sí que suelen retocar mucha cantidad de fotografía, pues, también tienen la opción de retocar fotografía por lote. Es extremadamente buena. Así que lo que digo, abajo en la descripción, en el vídeo del enlace, os voy a dejar, por supuesto, pues, el enlace para que probéis, porque os invito a que probéis una prueba gratuita de esta aplicación. La podéis descargar, compatible, como digo, con Windows, compatible con Mac. La descargáis, simplemente la instaláis en vuestro ordenador. Esa prueba gratuita y vais a poder probarla con tantas fotos como queráis. Y aparte de eso, pues, para todos aquellos que también quieran, pues, ya lo que es obtener una suscripción como tal de la aplicación, en el caso de que queráis, pues, por supuesto, os voy a dejar también un código de descuento abajo en la descripción del vídeo. Chicos y chicas, oye, pues, espero que os haya gustado muchísimo esta aplicación de Revlon, que es extremadamente brutal. A mí, como digo, me gusta mucho. Y es de las pocas que tarda tan poquito en retocar y dejar un acabado tan, tan bueno en una fotografía. Por supuesto, dejadme un super like, suscribiros, todos aquellos que no estéis suscritos. Y, oye, pues, un besazo, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.